Bueno, a todos los seguidores de Facebook de Semana News, además por supuesto de que los invitamos a que vean la telenovela todos los días, Los Miserables, 9 de la noche por Telemundo, 8 Centro. Correcto, pero además, si son, estamos aquí en las redes sociales también, que nos promocionen y le digan a todo el mundo, por favor. Facebook, Los Miserables, también sigan. Tenemos todas nuestras redes sociales, que tenemos Twitter de Los Miserables, tenemos el Facebook, vamos, métanse ustedes que son ahí, este, internautas. Twitter del señor Rodrigo Vidal. Ah, ¿cuál es el tuyo? Diego Soldano. Correcto. Tanto en Twitter como en Facebook. Tú sí lograste hacerlo, mira, yo no, yo me tuve que poner Mi Amigo Vidal. Luego te cuento ese story, pero síganme, Mi Amigo Vidal es el Twitter. Y ahí estamos en contacto y apoyando Los Miserables.